es el mundo ordinario nada ni ha entrado el teacher hola chicos que tal, buenas noches como están todos me oyen me oyen excelente mil disculpas esta maquina no se que le paso no queria arrancar estaba toda trabada asi que ya estaba batido pero aqui estamos ya gracias a dios asi que vamos hoy nos toca la clase de SEO el session engine optimization y vamonos a la presentacion veamos veamos chicos chicos o alguna pregunta de lo que vimos ayer Gracias. Vamos acá. Eso es lo que vimos el día ayer, ¿verdad? Sobre redes sociales. Y vamos a hablar sobre SEO. Pero antes tengo que explicar sobre... SEO básicamente es Google, ¿verdad? O sea, posicionamiento en el motor de búsqueda. Entonces, vamos a primero empezar por lo básico, ¿verdad? ¿Qué es lo básico? Lo básico es cómo está configurado o cómo está la presentación de la página de resultados de Google. Y para eso nos vamos a ir a Google. Otra cosa... Fuera. Ahí está. Ok. Antes de todo, quiero explicar cómo es el formato, digámoslo así, de la página de resultados de Google. ¿Todo está en la pizarra? ¿Se ve? Sí. Ok, se ve. Sí, sí, se ve. Ok. Digamos que esta es la página de resultados de Google. La estructura de la página de resultados de Google es la siguiente. En las primeras, por lo general, por lo general, pero puede cambiar de acuerdo a cierta variante. Y ya voy a explicar cuáles son esas variantes. Pero por lo general, primero aparece lo que son anuncios. ¿Sí? Aparecen de cuatro a cinco anuncios. Es decir, gente que está haciendo su campaña de marketing digital. De ahí viene lo que es el posicionamiento orgánico. ¿Sí? Que es la mayoría del contenido de la página. ¿Ok? Orgánico. ¿Sí? Y por último, aparece nuevamente lo que son anuncios. Aquí ya pueden ser unos tres anuncios, más o menos. ¿Ok? A veces también puede aparecer de este lado. Acá. Puede aparecer información. Ya sea anuncios o información adicional. O información adicional. Entonces, esta es la página de resultados de Google. La estructura básica. ¿Sí? Pero puede variar. ¿Y en qué consiste? ¿En qué puede variar? Bueno, acuérdense de que, acordémonos de que Google tiene nuestro perfil, ¿verdad? Entonces, y hace el cruce de información. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Verdad? Que estuvimos hablando hace unos días de eso. Que Google hace ese cruce de información. Igual que Facebook hace ese cruce de información. Entonces, si yo de repente lo busco con mi cuenta. Que ya me tienen todo parametrizado. Si yo lo busco con mi cuenta. Me va a aparecer un resultado. Caso distinto. Si yo lo busco, por ejemplo. En modo incógnito. Me va a aparecer un resultado distinto. Y vamos a hacer la prueba para que veamos. La diferencia. Acá. Por cierto, felicidades a todas las mujeres hoy en su día, ¿verdad? Muchas felicidades. Gracias. Gracias, gracias. Así que espero que lo hayan pasado chévere. Gracias. 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 Vamos a ver acá. Veamos acá. Por decir algo. Vuelos a Perú. Voy a poner acá. Ok. ¿Ven? Aquí tenemos. Estos son anuncios. Sponsored. Anuncios. Anuncio, anuncio, anuncio. Y luego. Ya viene posicionamiento orgánico. Aquí ya no es anuncio. ¿Verdad? Aquí es posicionamiento orgánico. ¿Verdad? Y hasta ahí nomás. A ver. Ya no me sacó más anuncios. Hoy vamos a hacer la prueba. En. Lo que es el modo incógnito. Para ver la diferencia. Dependiendo del perfil. Puede variar bastante. Puede variar poco. ¿Verdad? Ya vamos a ver. Vuelos a Perú. Ok. Me sacó. Patrocinio, patrocinio, patrocinio. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok. Casi la misma, la misma página me sacó. Vamos a buscar otra cosa. Quiero ver acá. Me están preguntando. Uy, no se ve nada. Ahí está. El AdsBlock no afecta. Ah, sí lo tengo activado. Sí podría afectar el AdsBlock. Podría afectar. Así es. Tengo activado el AdsBlock. Porque no me gusta mucho cierto tipo de publicidad. Especialmente, lo tengo activado más que todo por YouTube. No por otra cosa. Vamos a buscar otra cosa. A ver aquí. Hoteles en oferta. A ver qué es lo que nos saca. Ok. Veamos. Interesante. Vamos a ver en el otro lado cómo nos sale. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Me sale. Aquí me aparece de primero Booking.com. Y en el otro. Veamos. En el otro no me aparece PrimeroBooking.com. Me aparece otro. Y es bien interesante. Porque aquí. En donde está activado mi perfil. Me aparece este. Primero. Luego Booking.com. Pero no me aparece desplegado el anuncio completo de Booking. Vamos a verlo. En el otro sí. En el otro sí. Y aquí me está pidiendo conocer la ubicación. Pero no. No le voy a decir que no. No quiero que me sepa dónde estoy. Entonces aquí está. Miren. Me desplegó el anuncio. Interesante. Vamos a ver qué más. Ah. Mire la diferencia. Acá. Vamos a ver en el otro. Mire. Distinto. Aquí solo me aparece este pedacito. Y esto de acá. ¿Ve? Y en el otro sí me aparece un poquito más desplegado. Porque aquí dice. No sabemos dónde rayos estaban. Y qué es lo que anda buscando. Porque no conocemos ese perfil. Porque estoy en incógnito. Miren. Entonces ya me saca un poquito más. Más interesante. ¿Ve? ¿Ve? Los que quieren irse. A dormir un ratito. ¿Ve? En Hostal Punta del Sonte. Vamos a ver acá. El Pacific Sunrise. Hotel no sé qué brisas. Horas permanentes del Sonte. 112. No sabía que había hoteles en Tamanique. ¿Ve? Interesante. Cabañas. Tamanique. Ese es bonito. Está cerca de Comasau. O sea que debe ser un clima interesante. Pero bueno. Vamos a ver. Sigamos. De allí. Ya no me aparece más. No me aparece más. Este. Patrocinio. Es decir. Anuncio. Pero me apareció uno o dos anuncios. Y luego me sacó esto. Y en el otro. Vamos a ver acá. Cómo me aparece. Me aparece uno, dos, tres anuncios. Y luego contenido orgánico. Y luego lo que es Google Maps. Pero aquí ya me lo dijo. Me lo puso más en San Salvador. Cerca del centro de San Salvador. No sé por qué. Bien extraño. Bueno. De ahí. Va. Aquí quiero ver algo bien interesante. Estos sitios. Yo nunca los había oído. Destinia. LastMinute.com Significa que tienen un buen tráfico orgánico. Para que. El buscador los haya colocado aquí. Ahora bien. Cómo es que hace Google. Para colocar. En los primeros lugares. En manera orgánica. Aquellas páginas. Que. Por ejemplo. Por ejemplo. Estas. Como nunca las había escuchado. Realmente no sé qué tan. Qué tan fuertes son. ¿Verdad? Si he escuchado. Por ejemplo. Este. Hoteles.com Este. Mire. Jamás lo había oído. Momondo. Momondo. Bien. Raro. Este. Este. Esta página. Pero bueno. Este. De ahí. Si había oído. Por ejemplo. Eh. Booking.com Este. Hotel Hunter. Nunca lo había escuchado. Pero como es. Es pagado. Obviamente. Pues. No importa. Aunque nunca se había oído. Como es pagado. Va a aparecer. ¿Verdad? Eh. El. Booking.com. Ya se sabe. Kayak. También. Expedia. Este es tráfico orgánico. Pero Expedia. Tiene una gran cantidad de. De tráfico. Porque es una página muy reconocida. TripAdvisor. TripAdvisor. También ni se diga. ¿Verdad? Kayak. Obviamente. Hasta anuncios de televisión. Tiene Trivago. Peor. ¿Verdad? Este. Pero si me llama la atención. Estos dos. Que nunca había escuchado. Sobre ellos. Me llama mucho la atención. Ahora bien. ¿Cómo es que funciona. Este tipo de tráfico orgánico? Vaya. Les voy a explicar. Cómo es que hace Google para. O cómo podemos hacer nosotros. Usted dice. Yo no tengo presupuesto. Yo no puedo gastar. Entonces. Tengo que hacer tráfico. Orgánico. Ok. Bueno. Vamos a aprender. Cómo se hace el tráfico. Orgánico. Nos vamos otra vez. Regreso aquí a la pizarra. Y hay dos tipos de SEO. Que se pueden hacer. El básico. Y el avanzado. Pero antes de explicarles. Sobre SEO. Es importante que nosotros. Conozcamos. Cómo es que se maneja. Google. Y esto es algo. Este. Muy. Crucial. Para que nosotros entendamos. Para hacer campañas. De Google Ads. Y aún. Para posicionar nuestra página. En manera orgánica. Resulta que existe. Lo que se le conoce. Como la long tail. Es decir. La cola larga. En Google. Que si nosotros. Graficáramos. Todas las palabras claves. Podríamos graficarlo. De esta manera. Esta cosa. Como era. Más o menos así. Y aquí va. Al infinito. Y más allá. ¿Verdad? Entonces. Hay palabras. Claves. Acordémonos que Google. Maneja palabras claves. Hay palabras claves. Que son demasiado. Demasiado. Buscadas. Por ejemplo. Vámonos. A otro regreso. Al ejemplo que teníamos. Acá. Este perfil. Aquí. Mira la cantidad de páginas. Que encontró. En 55 segundos. 207. Millones. De páginas. Con esta palabra clave. Hoteles en oferta. ¿Sí? Es bastante. Es bastante. Pero. Aquí yo puedo definir. Un poquito más. Vamos a ver. ¿Influyen los hashtags? Muy buena pregunta. La verdad. Sí podrían influir los hashtags. Hasta cierto punto. Aunque. Pueden influir los hashtags. Más que todo. Con redes sociales. Con Google. Podría ser que sí. Podría ser que no. ¿Ok? Con Google. La cosa cambia. Vaya. Por ejemplo. Aquí pongamos. Hoteles en oferta. En Punta Cana. ¿Se fijaron? Miren cómo resultó. De 200 millones. A 5 millones. ¿Ok? ¿Qué significa? Que. La palabra clave. Hoteles en oferta. Es una palabra clave. Que es demasiado buscada. ¿Sí? Entonces podríamos ubicarla por acá. Dentro de la long tail. Porque son 200 millones de páginas. Es decir. Es demasiado. En cambio. Si pusimos algo más específico. Hoteles en oferta en Punta Cana. Ya se me salieron 5 millones. Ya estamos hablando de algo por acá. Sobre la long tail. Entonces. Hay. A nosotros lo que nos interesa es vender. ¿Sí? Y hay palabras claves. Que pertenecen a la long tail. En la parte. Esta de aquí arriba. Entonces. Estas palabras claves. Como es demasiado. No nos interesa posicionar. Nosotros. Nuestro enfoque. Tiene que ser aquí. ¿Ve? Aquí abajo. Entonces. Tenemos que buscar. Tanto para hacer. Campañas. De marketing digital. Como para hacer SEO. Aquellas palabras claves. Que me ayuden. A generar tráfico. ¿Sí? Porque hablando de SEO. Yo necesito tráfico. ¿Ok? Necesito tráfico. Urgentemente. Entonces. Yo puedo hacer. Dentro. De la estrategia de SEO. Es importante. Crear un blog. O sea. Tenemos mi página web. Y yo necesito crear un blog. ¿Por qué? La importancia de los blogs. Porque Google lee. O sea. Usted. Pone su página web. Y Google la va a leer. Toda. ¿Sí? Entonces. Ahí viene la importancia del blog. ¿Por qué? Porque esa información. Google la va a indexar. ¿Ok? Y dependiendo. El tráfico. Que usted tenga. Va a tener. Lo que Google le conoce. Se le dice. Como página de autoridad. Que ya vamos a llegar a ese punto. ¿Qué es eso? De página de autoridad. Le vamos a llegar ahí. Bueno. Entonces. Una vez entendamos. El concepto de la long tail. Entonces vamos a poder nosotros. Empezar. Tanto. Para. Campañas de marketing digital. Como para generar. Mi propio SEO. ¿Ok? Entonces. Hay palabras claves. Que venden. Y otras. Que no venden. ¿Cuáles son las que no venden? Las que de repente. Empieza con. ¿Cómo? ¿Por qué? En pregunta. ¿Verdad? Todas esas son preguntas. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? PDF. Doc. Etcétera. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque todo eso. A mí me está diciendo. Me está. Me está pidiendo. Información. Entonces. Eso no vende. ¿Sí? Eso no vende. Hay palabras. Acordémonos que. En el caso de las campañas. Del marketing digital. Tenemos que buscar. Aquellas palabras. Con intención de compra. ¿Sí? Por ejemplo. Lo que puse yo. Hoteles en oferta. En Punta Cana. O sea. Si yo no voy a. Querer comprar. Porque voy a colocar. Hoteles en oferta. En Punta Cana. ¿Sí? Entonces. Esa palabra. Esa frase. A mí me da. Intención de compra. Significa que. Yo quiero viajar. A Punta Cana. Y yo quiero encontrar. Un buen hotel. Con una buena oferta. Para poder. Reservarlo. ¿Ok? Entonces. Son palabras. Que venden. O sea. Hablando de la campaña. Marketing digital. En Google. ¿Sí? Y aquellas palabras. Que no venden. Entonces. No nos interesa. ¿Sí? Cuando veamos. En sí. La campaña. De Google Ads. Vamos a hablar. Sobre la concordancia. De las frases. Es decir. Se puede poner. Concordancia negativa. Es decir. Que esas palabras. Cuando la gente. Lo digite. Jamás. Aparezca mi anuncio. Jamás en la vida. Porque no me interesa. ¿Sí? Y vamos a hablar. Un poquito. Sobre. Cómo. Cómo. Cómo es que se colocan. Ese tipo de palabras. Y todo eso. Ok. Pero ahora. Nos vamos a enfracar. A. SEO. Ok. Una vez conociendo esto. Cómo es que funciona. Google. Nos vamos a las estrategias de SEO. Hay dos tipos de estrategias básicas. La primera. Bueno. La primera es básica. La segunda es avanzada. La primera es el diseño de mi sitio web. Supongamos que este es el sitio web. El sitio web. Google. Y no solo Google. Sino que así está. Está estructurado. Si nosotros nos vamos a. El lenguaje. A la página. A. A. Cómo se llama. El código fuente. Vamos a encontrar. Etiquetas. ¿Qué son etiquetas? Son aquellos. Digámoslo así. Para que lo entendamos. Rótulos. En el cual. Este. Especifican. En qué parte del sitio web estoy. Y son tres básicos. El header. O el head. ¿Verdad? El body. Y el footer. O el foot. O footer. Es decir. El encabezado. El cuerpo. Y la parte final de la página. Entonces. Aquí. Ya empezamos con la estructura de la página. ¿Sí? Cuando nosotros ocupamos. Alguna aplicación. Para hacer sitio web. La misma aplicación solita. Coloca estas etiquetas. ¿Ok? No tiene que preocuparse usted por eso. Como por ejemplo. Cumla. O Joomla. Como le dicen algunos. O WordPress. Que en lo personal. Pues yo ocupo mucho WordPress. Para elaborar sitio web. Entonces. WordPress. Automáticamente. Cuando configura sus archivos. Ya. No se a la vez. Coloca esto. Así que usted no se tiene que preocupar por eso. Pero. Lo estoy colocando. Porque es lo que lee Google. ¿Ok? Es lo que lee el Google. Cuando lee todo el sitio completo. Google puede leer. Ojo con eso. Puede leer texto. Y puede leer imágenes. Video no puede leer. Todavía. ¿Ok? Así que tengamos mucho cuidado. Que texto. Y que imágenes. Colocamos. Ahora bien. Acordémonos. Que Google trabaja en base a palabras claves. ¿Sí? Entonces. ¿Cómo quiero que busque mi sitio? Entonces tengo que colocar las palabras claves. ¿En dónde lo tengo que colocar las palabras claves? En el título. ¿Sí? Tengo que colocar en la otra parte. En lo que sigue el. ¿Cómo se llama? El sitio web. ¿Sí? En la información. En sí que voy a colocar. Y. Y. Obviamente. Pues en la parte de abajo. En el footer. En el pie de página. Entonces. Aquí tengo que colocar. Mis palabras claves. Si yo por ejemplo. Quiero que me busques por. Hoteles en oferta en Punta Cana. Tengo que poner título. Hotel en oferta en Punta Cana. Y por aquí en la información. Aquí te vamos a presentar. Los. Cinco mejores hoteles en oferta en Punta Cana. Y ahí comenzamos a hablar de Punta Cana. Hoteles en oferta. Hoteles en oferta en Punta Cana. Toda la información. Y aquí abajo. Igual. Entonces. Para que haya. Que concuerde la información. Con las palabras claves. Eso es sumamente vital. ¿Ok? Otro punto muy importante. Que tenemos que colocar. Es la estructura de los tipos. ¿Sí? Porque se han dado muchos. Se dan muchos errores. Eh. Lo que es. Hablando de sitio web. La estructura de los títulos. Va. Desde. El H1. Es decir. El header principal. Es el H1. Y así va. Al H2. Que sería el subtítulo. H2. Hasta llegar. Al H6. ¿Sí? ¿Qué son estos de H1, H2, H3? Es la forma. Cómo Google lee los diferentes títulos. Cuando uno hace un sitio web. Eh. El H1. Tiene que ser el título principal. El H2. Puede ser el subtítulo. Y así va. ¿Verdad? Y aquí. No se coloca eso. Se coloca. Eh. Lo que le conoce como párrafo. ¿Sí? Párrafo. Y lo mismo aquí puede ser un párrafo. El tipo de letra. Párrafo. No tipo de letra. Perdón. Este sería. El. El formato de la letra. Así sería. Entonces. ¿Por qué? Porque Google va leyendo. Todo. Y si usted. Le da ese orden a Google. Va a ayudar mucho. A su SEO. Es decir. Si usted ordena muy bien su página. Va a decir. Ok. Google lo va a entender muy bien. El problema está que de repente. Eh. Hay gente. Porque si yo me he topado. Con ese tipo de errores. Que de repente ponen. Eh. Acá. ¿Verdad? De repente dice. Porque le gustó un montón. Y quiere que sobresalga. Un H1 por acá. ¿Verdad? Media página. Y eso es un error carrafal. ¿Verdad? Google se va a confundir. No te va a indexar bien la página. No va a funcionar muy bien la estructura de la página. Según Google. Google. Y lo que va a hacer. Es posiblemente. La deja por ahí aventada. Sí. O lo que se le conoce también como. Eh. La trampa de arena de Google. Sí. En la trampa de arena. ¿Cuál es la trampa de arena de Google? Es cuando de repente. Indexa un sitio. Quizás el sitio no está terminado. Está a medias. O la información no está muy buena. Entonces. ¿Qué es lo que sucede? Agarra ese sitio. Y dice. Ok. Error. ¿Verdad? No está bien. Lo lanza atrás de la cola. Y la cola. Una cola inmensa. Que pueden pasar meses. Y que jamás. Google. Se dé la oportunidad. Para que aparezca en los primeros sitios. Pero entonces. A eso nosotros le llamamos la trampa de arena de Google. ¿De dónde sale ese concepto? ¿Se acuerdan del golf? ¿Quién ha visto alguna película. Sobre la gente que juega a golf. Y todo. De repente. Y viene la bola. Y cae cabal. En un volado de arena. ¿Y qué sucede ahí? Pues la gente que está ahí. Le intenta pegar a la pelota. Y solo se ve que la arena sale volando. Y la pelota ahí está. ¿Sí? Esa es la trampa de arena. Lo mismo. Le pega otra vez. Le pega otra vez. Y nada. No sale la pelota de ahí. Ah. Pues lo mismo sucede con Google. ¿Sí? Eduardo Villedas. Claro. Este es puro HTML. Es correcto. Pero lo estoy tratando. Para que. Estoy tratando de explicar. Para que todos entendamos. ¿Sí? Exacto. Es puro HTML. Este le ha dado al cloud. Pero. Acordémonos que todos los sitios. Por ejemplo. WordPress. Joomla. Y todos esos. Que hacen sitio web. Al final. Cuando. Ellos graban la página. La graban básicamente. En ese tipo de lenguaje. ¿Verdad? HTML. PHP. CSS3. Que son los principales lenguajes de programación. Para sitio web. Ahí están otros adicionales. El Python. El. ¿Cómo se llama? Ah. El JavaScript. Etcétera. Bueno. Regresando. A la estructura de la página. Este. Eh. Otra cosa muy importante. Es que. Como Google lee. Eh. Imagen. También. Es importante. Colocar. El nombre de la imagen. El. Eh. ¿Cómo se llama? La palabra clave. Porque yo me he topado. De repente. Con la imagen. Que concuerda. Con. Con el sitio. Y todo. Y de repente. Por algún motivo. Lo voy a descargar. ¿Y cómo rey. Se llama el sitio? ¿Cómo se llama la imagen? Cero 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 uno punto. JPG. Error garrafal. Error garrafal. ¿Por qué? Porque Google. También no solo lee la imagen. Sino que lee el archivo. De la imagen. El nombre del archivo. Lo lee. ¿Sí? Entonces. Aquí es lo que tenemos que. Un error muy. Muy común. Y bien. Bien simple. Y sencillamente. Un medio mudo. Lo comete. De repente. Dice. Ah. Lo voy a descargar. Lo voy a subir. En mi sitio web. Etcétera. Así se. Quiero ver. Así como cuando. En YouTube. Se ponen. Tax. Sí. También. Y. Exacto. Así cabal. Exacto. Entonces. Tenemos que colocar. El nombre del archivo. De acuerdo a las palabras claves. Que quiero que me busque Google. ¿Por qué razón? Porque hay gente. Que de repente. Te puede buscar. Como imagen. ¿Cuántos han buscado imágenes en Google? Yo creo que todo. ¿Verdad? De repente. Dice. Hotel es una oferta en Punta Cana. Le da clic. Y dice. Aprende el botón. Imagen. ¿Y qué cree que va a pasar ahí? Pues te va a indexar todos los documentos. O todas las imágenes. Que estén en concordancia con la palabra clave. ¿Ok? Entonces. Por eso es importante. No cometer ese error. Que todos los archivos. Ya sea audio. Video. Imágenes. ¿Sí? Concuerden con las palabras claves. ¿Ok? Otro punto importante. Las URL. ¿Qué son las URL? Vaya. Por ejemplo. Yo tengo. En mi menú. Tengo. Por ejemplo. Inicio. Servicios. Portafolio. ¿Qué otra cosa podría haber? Historia. ¿Qué sé yo? Mi menú principal. Entonces. De repente. Los títulos del menú principal. Es decir. La URL. Tiene que tener. También las palabras claves. Por ejemplo. De repente. Un URL. Puede ser. Este. Inventando. Un nombre sobre hoteles. Siempre. Este. Hotel. Oferta. Punto com. Porque tiene un nombre. Fleca. Puedo poner. Oferta. Y aquí aparece. M. Punta cana. Punta cana. Creo que va separado. Algo así. Sí. Allí. También es importante. Que vaya palabra clave. En la URL. Es decir. Es decir. Si yo. Le doy click ahí. A cualquier cosa. Pues tengo que ponerle. El URL. Palabra clave. Para que me indexe rápido. Para que me encuentren rápido. Las palabras claves. Dice Eduardo. Se pueden incluir. Palabras mal escritas. Pero similares. Para hacer incluir. La búsquelas. No. No te sugiero eso. Este. Es mejor. Ponerlas bien escritas. La inteligencia artificial. De Google. Ayuda. En ese aspecto. En el sentido. De que. Si una palabra. Está mal escrita. Tú te has fijado. Que de repente. Google te coloca arriba. La posible. Escritura correcta. Y cuando tú le das enter. Se lo coloca. Como que dice. Quisiste decir. O do you mean. Y coloca. En la frase correcta. Ahora bien. De repente. Uno dice. No. Yo lo quiero buscar. Así. ¿Verdad? Y le da enter. Ignora todo eso. Aún así. Google. Te ayuda en ese aspecto. ¿Por qué? Porque sabe. Los programadores. Saben. Como son las personas. ¿Verdad? A veces gente desesperada. Y no importa. Como vaya escrito. Entonces. Algunas palabras. Que sean semejantes. Las van a colocar. Sí. Así que no necesitas. Poner palabras mal escritas. Todo lo contrario. Escribirlas bien. ¿Ok? Por otro lado. Dentro de los archivos. Hay una cosa que se le llama. Como dijo por ahí. El compañero. Tag. Y otra cosa que se llama. Alt. ¿Sí? Que son como textos alternativos. Donde se colocan palabras claves. ¿Ok? Dentro de los archivos. ¿Ok? Ahí va. El tag. Y el alt. Entonces. Ahí es donde tenemos que colocar. Nosotros palabras claves. El tag. Funciona. Para que. Es el tag. Inclusivamente. Para que Google. Te encuentre rápido. Sí. Pero. Si un dado caso. No está funcionando bien. Está el alt. Es decir. Texto alternativo. Al nombre del archivo. Funciona. El alt. Cuando nosotros. Hacemos un sitio web. Ahí. Cobra un poquito más sentido. Lo que estoy hablando. ¿Sí? Esto de aquí. Básicamente. Son textos alternativos. Para los archivos. ¿Ok? Especialmente. Si es un archivo. De imagen. O un archivo. De video. ¿Ok? Vale. Otro punto importante. Es el blog. Por eso. Es que se aconseja. Que todos los archivos. Tengan un blog. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque Google. Ama los datos. Mientras mejor datos. Coloque usted. Mil veces mejor. Uno va a estar súper contento. Feliz. ¿Verdad? Este. ¿Por qué? Porque Google. Ama los datos. Entonces. Ojo con eso. Tiene que tener un blog. Pero de calidad. Es decir. Que sea bueno. Los. ¿Cómo se llama? Los. Los artículos. Que usted vaya a colocar ahí. ¿Ok? Ahora bien. Hay otro dato interesante. Hablando de eso. Bueno. Lo voy a hablar después. Mejor. Sobre un e-commerce. Sobre los e-commerce. Ya. Pero ya voy a entrar a ese punto. Ahora bien. Esto. Lo que hemos hablado. Es básicamente. El SEO básico. El SEO básico. Ahora vamos. Con el SEO avanzado. Venimos nosotros. Y aperturamos. Todas las redes sociales. Habidas y por haber. Y esto se le conoce como. Back links. O sea. Links de regreso. En español. Back links. ¿Ok? Entonces aquí es donde a mí me interesa manejar todas las redes sociales habidas y por haber existentes. Ahí está el Facebook. El Instagram. El. ¿Cómo se llama? El TikTok. El YouTube. YouTube. ¿Qué otro? El. El Vimeo. El Twitch. El. Twitch. Creo que así se escribe. No sé si hay un atre por ahí. No me acuerdo. Este. Donde aquí me interesa. Este. ¿Qué otra cosa? Todo lo que yo pueda. A Spotify. Spotify. Quiero ver. ¿Qué más? Todas las plataformas que yo pueda meter. Habidas y por haber. ¿Sí? De mi autoría. ¿Por qué razón? Porque todas estas tienen que ver con tráfico de calidad. Es decir. Páginas de autoridad. Me han dicho. Existe lo que en Google se le conoce como páginas de autoridad. Es decir. Aquellos sitios que pesan en Google. Por ejemplo. ¿Quién de ustedes alguna vez. Se ha metido a Google a buscar algo. Alguna página de alguna empresa. Y lo primero que le aparece. Es la red social de esa página. Aunque. Ellos tengan página web. Muchas veces no aparece. Primera. Por primera. En primera opción. La página web. Aparece la red social. ¿Sí? ¿Por qué razón? Aparece la red social. Porque. Obviamente. Facebook tiene peso. En Google. Es decir. Una página de autoridad. ¿Ok? Entonces. De repente. Él comienza a escanear. Y ve que. Dentro de las páginas de autoridad. Está Facebook. Está la red social. Y su sitio web. Casi que nadie lo visita. Entonces. Lo va a dejar de último. Y lo primero que va a colocar. Son aquellos sitios. Donde hay tráfico. ¿Ok? Entonces. Lo que yo hago. Lo que yo hago. Con mi sitio. Es esto. Que yo redirijo el tráfico. A todas mis redes. Y de mis redes. Redirijo el tráfico. A mi sitio web. Si yo tengo blog. Entonces el blog. Lo redirijo a mi sitio. A mis. Aquí. Y cada uno de. De los. De los. De los. ¿Cómo se llama? De los. Artículos que yo hago. Igual. ¿Verdad? Lo redirijo aquí. Entonces. Como el blog. Tiene un montón de artículos. Son un montón de links. Que van y vienen. Van y vienen. Van y vienen. ¿Verdad? ¿Ok? Entonces. Este. A esto se le conoce. Como. Es sido avanzado. El backlinks. Pero no termina. Aquí. Eh. Lo otro. Que yo necesito. Es que se hablen. De mis páginas. Y de mis redes. En otras páginas. Que no son. De mi autoridad. Y es aquí. Donde. Son. Espectaculares. Los. Influencers. ¿En qué sentido? Usted de repente. Dice. Ah. Colaboración. Con fulano de tal. ¿Verdad? Y esa. Configuración. Y esa. Y esa. Este. ¿Cómo se llama? Eh. Y esa. Esa. Donación. ¿Cómo? Donación. No. No. Donación no. Este. Esa. Esa. Colaboración. Esa colaboración. Usted se va a fijar. Que siempre. 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 Van a mencionar. Sitio web. Y redes sociales. Sí. Entonces de repente. Ya no solamente. Están en sitios de mi autoría. Sino que de repente. En sitios de terceros. Y de tercero. Igual. Viene. Ahí viene el backlinks. Lo mismo acá. Las redes sociales. Los. Los influencers. Son espectaculares. En eso. Vamos a hacer colaboración. Sí. Hagámonos. ¿Por qué? Porque están haciendo ese backlinks. ¿Sí? Ese gran tráfico. De un lado para otro. Que Google lo mide. Dice. Ok. Sí. Entonces. Pum. Aparece en los primeros lugares. Te sugiere esto. Te sugiere lo otro. Y ahí va. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces. Esto es. Básicamente. El SEO avanzado. Ok. Y aquí. De aquí. Inclusive. Surge un. Un modelo de negocio. Que se basa en SEO. Que son. Los famosos. Afiliados. Comercio afiliado. ¿Quién ha escuchado hablar de eso? Comercio afiliado. Es un modelo de negocio. Algunos sí. Otros no. Ok. Perfecto. ¿Cómo funciona el comercio afiliado? Comercio afiliado funciona de la siguiente manera. Vengo yo. A mi página web. Un blog. Literalmente. De un tema especializado. Sí. Pero muy especializado. ¿Dónde vengo? Y yo. Hago dos tipos. De artículos. El primero es. Información de calidad. Donde no estoy vendiendo nada. Simplemente estoy. Aportando calidad. De información. Y el otro. Artículo. Donde sí estoy vendiendo algo. ¿Sí? Donde sí estoy vendiendo algo. Y vamos a ver. Un ejemplo. De lo que estamos hablando. Nos vamos al sitio web. Vamos acá. Vamos. En planchas. De pelo. Mirad. Ok. Vamos a ver qué sale aquí. Veamos. Aquí me sale Amazon. El amor. Punto ES. Interesante. El. Oye. Vamos a ver qué más. La cura está. Vogue. Hola. Volmar. Prisma Moda. El país. Ok. Vamos a ver. A ver. Aquí me está escribiendo. Dice. Pueden ser los medicamentos. ¿Cómo así medicamentos? No lo entiendo. ¿A qué se refiere Glendy? ¿A qué se refiere Glendy? ¿A qué se refiere? ¿Me puede explicar? Interesante lo que acabo de ver. Vaya. Todas estas páginas. Son páginas de autoridad. Es decir. Que tienen peso en Google. El Mundo.es. EYE. Es una revista. Vogue. Que es otra revista. OLA. Que es una revista internacional. Aquí te pone imágenes. Imágenes. Glamour.es. Que es otra revista. El país. Que es otra. Pero aquí en medio de todo. Veo dos tipos de páginas. Interesantes. Si usted se fija. Mira esto. Las mejores planchas de pelo. Este es un blog. Es un blog. Que se logró colar. En los grandes. ¿Sí? Y aquí tenemos. Este. Es un. Por lo que veo. Es una. Un sitio. Unicommerce. De repente. Si yo le doy acá. Siete monjas de planchas de pelo. Comparativa. Veinte. Veintitrés. Es un sitio especializado. En planchas de pelo. Tipo de pelo. ¿Eh? Rizado. Teñido. Afro. Cripado. Mojado. Tipo de uso. Tipo de plancha. ¿Ya? Las marcas. En el blog. ¿Verdad? Vamos a ver. ¿Dónde nos había indicado el inicio? A ver. El corporativo. Vemos. Sí. A ver acá. Ok. Ok. Veamos. Yo creo que le di clic. Por no sé por dónde. Ok. Mira. Aquí me está hablando de planchas de pelo. ¿Eh? Comparación. Ahora bien. Esto es bien interesante. Porque esto. Lo más seguro. Es que quizás me va a llevar a Amazon. Ajá. ¿Será que es recomendable. O más efectivo. Hacer un blog. Que una página web. Para poder. Tener mejores resultados. En la web. Es que eso va a depender de la estrategia. Que se va a utilizar. Por ejemplo. Este es un blog. Que lo que hace. Es un comercio afiliado de algo. Por ejemplo. Lo más seguro. Es que si yo me voy acá. Donde dice. Ir a ver productos. Quizás me mande para Amazon. Le voy acá. Un clic. A ver qué pasa. Ahí está. Ahí está. ¿Ve? ¿A dónde me mandó? A Amazon. Que significa. Que si yo compro en Amazon. Amazon le va a pasar un. Un. ¿Cómo se llama? Un porcentaje de. De. De comisión. A esta página. Eso es comercio afiliado. Es decir. El tipo. La persona que hizo la página. No tiene. Absolutamente. Ningún producto. Todo lo redirige. A otro. Un tercero. Y ese tercero. Le da una comisión. Sí. Eso se le conoce como comercio afiliado. Hay muchos. Especialmente Estados Unidos. Europa. Que tienen ese sistema. Amazon. De los más grandes. Está. Walmart. También lo tiene. Está. Este. Bueno. Un montón de tiendas. Que tienen. Por ejemplo. Booking.com. Este. Quiero ver qué otros. Mire. Le voy a mostrar una página. ¿Cómo? Aliexpress. Sí. Todo eso tiene. Aliex. No. Aliexpress es otra cosa. Ahí creo que. No estoy seguro. Si Aliexpress tiene. Aliexpress es como para comprar cosas. Aliexpress. Es el menúeo. Pero. Les voy a mostrar. Un blog. Bien interesante. Se llama. Wendy's Guide. Es un blog. Diseñado. Para. Gente que quiere ir a Nueva York. Gente que quiere ir a Nueva York. Y lo ha hecho de tal manera. Que recibe comisiones. De un montón de lados. Eso es lo que me llamó la atención. Recibe comisión. De Booking.com. Recibe comisión. De Aerolíneas. Recibe comisión. De otros hoteles. Recibe comisión. De un montón de cosas. Entonces. Vamos a buscar. Estoy terminando de cargar. Y son. Y son. Artículos bien interesantes. ¿Verdad? Y todo está especializado en Nueva York. ¿Qué visitar en Nueva York en siete días? Es interesante. Vamos a ver. ¿Qué es lo que podemos visitar en siete días? Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí se ve. Ya tienen pueblos y hoteles. Vamos a ver acá para siete días. Le doy clic acá. Y lo más seguro es que quizás me mande a otra parte del blog. O me va a mandar a algún otro sitio donde me va a vender algo. A ver. Ok. Siete hoteles en Times Square. Interesante. Aquí está hablando de los hoteles. Ah. Ok. Aquí. El hotel no sé qué. El hotel Soho. Aquí dice reserva tu hotel. Es interesante. Quiero ver. Le doy acá. Y para donde me manda. A Booking.com. Entonces, si yo hago una reserva en Booking.com, a esta página le dan una comisión. Ok. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, se rastrean las cookies. ¿Verdad? Por eso sirven las cookies. A través de eso. Hay gente que se va a preguntar. ¿Y qué son las cookies? Las cookies son pequeños archivos que descargan la computadora. ¿Qué te sirven para poder navegar un poquito más rápido? Y en este caso, pues, para rastrear de dónde es que viene, quién, para poderle dar la comisión a esta persona. Y aquí, justamente, esta persona recibe una comisión. Ahora bien, este sitio no solo tiene Booking.com. Tiene un montón de cosas. Aquileres de bicicletas, entradas para irte en un, ¿cómo se llama? En un barquito para irte a la Estatua de la Libertad, etc. ¿Verdad? O sea, recibe comisión de un montón de lados. Pero los artículos que te da son muy buenos. Tienen muy buena información. Entonces, este es su modelo de negocio. Otro modelo de negocio puede ser el famoso dropshipping, donde puede entrar lo que estabas preguntando, Eduardo. Sobre el e-commerce, básicamente. ¿Sí? Hay varias maneras de hacer un e-commerce. Como e-commerce puro, 100%. Es decir, tú tenés tu página, tú tenés tu producto y tú lo moves, tú lo distribuís. ¿Ok? Este es el e-commerce 100% puro. ¿Funciona? ¿Funciona? Por supuesto que sí, funciona. Está el otro, en el cual se está dando muy de moda en que tú contratas un warehouse. El más famoso es Amazon. Es decir, tú mandas tu producto a Amazon, es tu producto. Amazon te cobra una comisión por almacenaje y distribución del producto. Porque tú lo vendes, cuando tú lo vendes, automáticamente le das una orden a Amazon. Amazon te lo distribuye, donde buscarás, por decir un Amazon. Pero hay otros adicionales a Amazon que no necesariamente tienen que ser ellos, sino que pueden ser otras personas. Dice, ¿con solo recomendar lugares se obtienen esas comisiones o cuál es el proceso para poder relacionarse con esos sitios? Interesante pregunta. Dentro de los sitios web, ahí está donde dice comercio afiliados. Solo voy a sacar la duda, porque no está por aquí abajo. Veamos. Y voy a continuar con eso. Y aparte de mi profesor Belgués. Vamos a ver por acá. Pregunta. Por aquí podría ser. Ayuda para colaboradores. Por aquí se puede meter uno. O simplemente uno puede googlearlo. Es decir, muchas empresas en Estados Unidos tienen eso. Aquí está. Esta cosa no me absorba. Quiero ver dónde estoy. Ah, perdón. Estaba mostrando otra cosa que no era. Vaya, estoy aquí en el sitio. Que nos redirigió la página. En bujín.com. Entonces, por lo general, ese tipo de links están por aquí abajo. Conviértete en afiliado. Vaya clic. Clic. Y me va a dirigir a la página. Ahí está. Más de un millón de razones, pero ni tan nosotros. Ok. Ahí te escribes. Qué es el programa de afiliados. Ahí te lo explican. Por qué unirme al programa. Bla, bla, bla. Y ahí va, ¿verdad? Exige tu destino, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí, pues, tú puedes ir, ¿verdad? Amazon también tiene eso. Y un montón de páginas también los tienen. Ok. Pero bueno. Este. Estábamos con lo del comercio electrónico. Modelo número uno. Comercio electrónico totalmente para este 100% puro, ¿verdad? Yo tengo mi página, tengo mi producto y yo me encargo de distribuirlo. Número dos. Yo tengo mi página, tengo mi producto, pero en la bodega de alguien más. Y esa otra persona se encarga de distribuirlo. Es el modelo número dos. ¿Sí? El modelo número tres es el famoso dropshipping. ¿Qué rayos es el dropshipping? El dropshipping es el siguiente. Este. Vamos a ver. Aquí está mi sitio web. Mi e-commerce. Está aquí. E-commerce. Entonces viene y yo le vendo el producto a un cliente. Este es el cliente, ¿ves? Seré el cliente acá. Yo le vendo el producto a un cliente. Este es el cliente. Estoy comprando mi producto en mi sitio web. Esto es en mi sitio web. Vengo yo. Yo no tengo el producto. Yo soy un revendedor. ¿Sí? Entonces, cuando mi cliente me paga, vengo yo con ese dinero, le digo que tiene el producto. Mire, le voy a comprar este producto, pero usted se lo manda a este señor. ¿Sí? Este es el modelo de dropshipping. Yo compro el producto, le digo, por favor, mándeselo a fulano, y esta persona se encarga de mandarse. ¿Sí? Este es el modelo de dropshipping. Básicamente. Y es donde, este, ¿cómo se llama? Ahora bien, por ahí mencionaron a Alibaba, ¿verdad? O Aliexpress. Entonces, Aliexpress es un poquito distinto, porque Aliexpress yo puedo comprarlo, y sería el modelo número dos que expliqué. Es decir, yo compro Aliexpress, lo mando para Amazon, ahí queda en Amazon todo el producto, yo solo me encargo de venderlo. Vender mi producto, que está en Amazon, y Amazon se encarga de distribuirlo, y de, de, se encarga de toda la logística, y simplemente agarra su parte, y después me paga a mí lo que tiene que pagar. ¿Ok? ¿Quedó claro todo lo que hemos hablado ahorita? ¿Sí o no? ¿Algo no ha quedado claro? Hemos hablado bastante, hemos dado bastante información ahorita, en esta clase, bastante. Así que, por favor, si alguien no tiene claro, es ahora o nunca. Chicos, chicos. Una consulta. Ajá. Hablando sobre SEO, ¿hay algún tipo de diplomado o algo que se pueda aprender sobre eso? ¿Cómo posicionarse? Porque supongo que la idea de todo eso es eso, lograr posicionarse en la web. Correcto. Exacto. Lograr posicionarse en la web. Sí, claro que sí. Hay diplomados, hay información que se pueden hacer en lo que son SEO, ¿verdad? Aquí solamente he dado como el panorama. Pero sí hay un montón. Ajá. ¿En eso entraría Google Ads? No, Google Ads es aparte, eso es otra cosa. Ah, ok. Eso es bien interesante, porque muchas personas dicen, yo quiero estrategia de SEO y pagan campañas de Google Ads. Y a veces no funciona ese cruce. Sale mejor, ojo con esto, sale mejor pagar una campaña en Facebook que te redirija tráfico a tu página en Google. Eso sí sale mejor. Porque entonces, Facebook es como indice, ok, esta página tiene un montón de tráfico, ¿verdad? Pero no proviene de Google Ads, proviene de otra fuente. ¿Sí? Entonces, porque hay muchos que dicen, ah, vamos a hacer trampas, vamos a pagar una campaña de Google Ads. No necesariamente te va a funcionar para el SEO. Pues, por una razón, resulta que el algoritmo de Google cambia. Cada cierto tiempo se cambia, ¿ok? El algoritmo de Google. Entonces, lo que te funciona, y esa es otra cosa que le ha sido un cambio constante. ¿Por qué? Porque de repente, vos vas a aparecer en las primeras, va. Y de repente hubo un cambio en el algoritmo que nadie sabe cuándo va a pasar. Por lo general, hay dos cambios al año súper importantes en el algoritmo que nadie sabe. ¿Sí? O sea, de repente, ¿cómo uno lo nota? Cuando ya las cosas cambian en la página de resultados. Si de repente estabas en los primeros lugares, y de repente ya no apareciste, ¿y qué pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, lo que sucedió es que cambió el algoritmo. Entonces, ya valiste, como decimos en El Salvador. ¿Y qué se tiene que hacer en ese caso? Bueno, en ese caso, recomendación, active campaña en Facebook. ¿Sí? Active campaña en Facebook para redirigir tráfico. Y eso le va a ayudar otra vez a volver a subir. Empieza a lanzar contenido de calidad. ¿Sí? Empieza a lanzar contenido de calidad. Un hack súper importante que les voy a dejar. No sé si lo compartí la vez pasada, pero se los voy a dejar. Que eso está pegando ahorita. O sea, es un descubrimiento del algoritmo de las redes sociales. Que también puede funcionar para Google, en el sentido de la redirección del tráfico. Son hacer anuncios de tres segundos. ¿Por qué anuncios de tres segundos? Porque resulta que el algoritmo de las redes sociales, especialmente en Instagram, YouTube y lo que es Facebook. Este, los anuncios, ellos miden cuánto tiempo la gente permanece en el anuncio. Pero resulta que tres segundos es un tiempo demasiado corto. ¿Verdad? Entonces el algoritmo dice, ok, toda la gente está viendo el anuncio. Y comienza, pum, 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 a promocionarlo solito el algoritmo. ¿Por qué? Solo son tres segundos, ¿verdad? Entonces, eso es algo que está pegando ahorita un hacks nuevito sacado del, acaba de ser horneado, señores. Así que los que tengan redes sociales, aprovechen eso antes de que cambien también el algoritmo. Porque las redes sociales también cambian los algoritmos, ¿ok? Es algo bien dinámico, algo que no se puede parar. Y es lo que está pasando actualmente. Videos de tres segundos. ¿Sí? Se los recomiendo. Tres segundos de video. La gente, todo el mundo lo va a ver. ¿Verdad? Porque son tres segundos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que recomiendo. Y eso te va a ayudar también como, y de repente pones el link ahí que te redirige a la página, pum, y ya la cosa cambia en cuestión de Google. Ahora bien, no sé si quedó contestada a la pregunta. ¿Sí? ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Nadie? Vaya, vamos a ver. Vámonos ahorita a ver esto de las páginas de autoridad. Hay una herramienta. Es una extensión de Google. Se llama I. Se llama Moz. M-O-Z. Voy a buscarla. No la tengo activa porque... Eh, no me acuerdo por qué. Vamos a ver. Moz va. Usted simplemente, pues, la descarga y la activa en las excepciones. Mira, aquí, ¿ve? ¿Se acuerdan lo que estábamos hablando de escribir mal? Ah, pues, este es un ejemplo. Vamos a ver acá si se nos abren las imágenes. Ok, no sé si se logra ver. A ver si lo puedo hacer más grande. No, 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 no. Ok. Aquí está. Aquí dice PA. Es decir, Página de Autoridad. Ok. PA. ¿Qué significa? Y dentro de esto que tenemos acá, aquí tiene un número que es 48. 48 es un número bien interesante. Dentro del ranking de Páginas de Autoridad de Google. Aquí tenemos onda, ¿ves? 53. Ahora bien, lo que quiero que veamos es esto. Esta página tiene 754 links. ¿Qué significa eso? Los backlinks. Estábamos hablando. Que aparece por un lado, aparece por otro lado, que son 754. Y aquí podemos ver la barra, esta barrita celeste, donde nos indica más o menos qué tipo, por dónde va en el ranking de Páginas de Autoridad. Usted se fija aquí donde dice 18, mire, solo tiene dos links. ¿Y dónde está la barrita celeste? Bien abajo. Mira, esta tiene 53. ¿Dónde está la barrita celeste? Y tiene 114 links. Eso es bien interesante. Esta página tiene siete veces más. Pero esta de abajo tiene más autoridad que esta de arriba. ¿Y eso qué significa? Posiblemente sea por la calidad de la información. Que sea una buena calidad de la información o un buen tráfico que tenga. ¿Ok? Entonces, a esto me refiero con páginas de autoridad. ¿Ok, chicos? Acá. No sé, no. Pero esta sí estaba bien interesante. ¿Preguntas? Preguntas, preguntas, preguntas. Hablen ahora o callen para siempre. Esta herramienta le va a ayudar mucho a medir sobre con quienes está compitiendo. Ojo con eso, porque si de repente quiero competir, tengo, quiero sacar mi, ¿cómo se llama? Mi e-commerce. Pero lo quiero hacer con SEO, me va a costar bastante. ¿Por qué razón? ¿Contra quién voy a competir? El e-commerce más famoso del mundo, ¿quién es? Amazon. ¿Sí? Contra él voy a competir. ¿Verdad? Entonces, va a estar complicado. Entonces, eh, tengo que ver antes de lanzar mi blog, antes de lanzar mi sitio web, esto de acá, las páginas de autoridad. ¿Contra quiénes voy a competir? Voy a colocar mi palabra clave y voy a ver, ok, esto es lo que aparece. Bueno, ¿vale la pena o no vale la pena? ¿Quiénes son los gigantes que aparecen ahí? Si de repente es un artículo o un sitio donde de repente no hay mucho y eso se puede hacer como por ejemplo con productos nuevos. Hace poco vi un producto bien interesante que es una caminadora como que si fuera Scooter, no sé si alguien la vio, es una, como un Scooter, ¿verdad? Que tiene los manubrios y la tabla, entonces la tabla en vez de poner el pie y empujarse con el otro, es una banda sin fin y ahí va caminando en la banda sin fin y se va moviendo el aparato, ¿verdad? El aparato, entonces, este, ese es un producto nuevo, muy probablemente no haya mucha competencia, muy probablemente las páginas de autoridad porque son nulas o pocas. Entonces, es un nicho donde alguien podría decir, ok, yo voy a hablar sobre ese producto. es algo nuevo, no se conoce y mi, este, voy a hacer mi sitio web sobre eso, y voy a vender producto de otra gente, y voy a ganar comisión ahí. ¿Ok? Entonces, por ahí podemos ir. No sé, chicos, si fue demasiada información, todo quedó claro o nos perdimos, por favor. Porque yo siento que esta clase sí fue un poco peleaguda. Dimos bastante información. Pero quiero que, a ver, quiero cerciorarme que todo quedó claro. ¿Ok? ¿Chicos? ¿Todo claro? ¿Sí o no? Vaya, manita arriba sí quedó claro. Ok, muy bien. Uno, dos, tres, cuatro, ok, perfecto, excelente. Ok, perfecto. Bueno, sí quedó claro todo. Perfecto, me parece excelente. Entonces, ya tenemos más o menos unas nociones, ideas, estrategias de negocio, para algunos de repente por ahí preguntaron, ¿verdad? Les llegó la cosquilla. Dijeron, hoy podemos hacer esto también, ¿verdad? Excelente. Bueno, chicos, llegamos hasta acá. Muchas gracias, mil disculpas una vez más por la espera que tuvieron que hacer. Como les comenté, pues ahí la máquina estaba a saber qué le había pasado. pero gracias a Dios, pues aquí estamos. Dios me lo bendiga a todos, pasen feliz noche.